¿Cuáles son los retos que tenemos, los que queremos identificar claramente para poder sobrellevar y sobreponerlos? Nosotros en Diabás, por la posición que tuvimos en la apertura, pues hemos tenido que abrir brecha. Por ejemplo, somos los mayores productores en el sector privado y luego ya obtuvimos el primer permiso de perforación. Y pues los retos es entender y no claudicar ante el camino con tanto aprendizaje. Realmente todas las agencias gubernamentales, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, estamos aprendiendo en el sector. Entonces, pues ese es nuestro principal reto. Nosotros tenemos, estamos estructurándonos para poder tener todas estas demoras de autorizaciones, demoras de cambios de contrato, demoras de autorizaciones gubernamentales del Instituto de Vista Medio Ambiente. Pues estamos estructurándonos financieramente para poder soportarlas. Pero es difícil, es duro. El reto más importante que tenemos para el 2018 es poder iniciar la consolidación de la venta de nuestro producto. Nosotros estamos produciendo crudo y gas independientes a petróleos mexicanos. Estamos desarrollando nuestra comercialización y el reto más importante es estabilizar esa comercialización. Nuestros foros nos dan la oportunidad de poder difundir claramente esta bondadosa reforma para México. Alrededor de todos estos grandes cambios estructurales en un país como México, se presta para que políticamente se pueda desviar los objetivos que puedan tener estos cambios. Y estos foros dan la oportunidad de que personas como Alma América, una comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, nos dé su opinión y participe con nosotros todos los retos que tiene próximamente. Así como yo puedo participar y puedo mencionar cuáles son las bondades para que tengamos más participantes. En el sector de la energía necesitamos muchos más participantes actuando.